Ahí va, ¿eh? Sí, muy bien. ¿Qué tal, gente? Soy el contador público Jorge Luis Bañas. Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast llamado Cuéntate. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Esta persona es estando pero, es actor y es contador público también. Pablo Núñez, ¿cómo andas, güey? Hey, qué rollo. Mucho gusto, Pablo Núñez, Jorge. Gracias por invitarme. Y todo bien, al 100. Sí, llegando a Hermosillo. Llegué el 22. Sí, de hecho, estaba viendo todavía que te fuiste a Ciudad de México. Antes de empezar a pedir rompiendo el hielo, güey, pues, somos contadores dos, estudiamos juntos. Nadie nos va a creer que estudiamos juntos. Sí, güey. El que ve este era, no, ni madre, no estudiaron juntos, güey. Pero, pues, yo soy el burro, güey. Entonces, pero, ¿cómo fue ese tema, güey, de la contabilidad? Vi que te fuiste a Ciudad de México. Sé que has estado actuando ya, que traes algunos proyectos también. Pero, ¿por qué estudiaste contabilidad? ¿Lo viste como un... Es tu salvavidas por si acaso, claro, güey. O en plan C, pues, que siempre es bueno tenerlo. O es para cumplir ahí en tu casa. Ahí está su carrera y yo ya me voy. Sí, amor. Entonces, ¿cómo fue para ti ese tema? Mira, de cierta forma, sí fue también para cumplir en mi casa. Yo en 2017 tenía la posibilidad de irme a una universidad en Ciudad de México. Iba a estudiar administración. Ok. Y, aparte, iba a estar con la adaptación, yendo a clases, a cursos, todo eso. Por X o Y. Bueno, pasan algunas situaciones por las que ya no tengo dónde estar en Ciudad de México. Yo no tenía tanto dinero ahorrado. Ni en mi casa se me quita la posibilidad también de que me apoyen. No porque no quisieran, sino porque hubieron ahí unos problemas, pues. Entonces, yo dije, no, pues, siento que tengo que ahorrar un poco más para sobrevivir allá decentemente. Para ese entonces, yo ya no había hecho examen en Unison. No había buscado carrera. De último momento me quedo en Hermosillo. Por una bronca interna familiar que hubo, que no pude irme, y contabilidad era lo más parecido. Y la escuela donde estudiamos tú y yo tenía todavía inscripciones para la carrera. Y yo, no, pues, es muy parecido. Voy a entrar por tronco común. Yo quería estudiar administración en México. Paso mis primeros dos años del tronco común. Sí. Y ya digo, no, ya me voy a quedar aquí. Ya la voy a terminar. Investigué mucho sobre administración y contabilidad. Y sentí que estaba más completo para mí. Y lo que yo quería, lo que veía, contabilidad. Entonces, la terminé. Terminando la carrera, pienso, me voy a ir a México. Llega la pandemia cuando tú y yo nos estamos graduando. Sí. En la universidad. Sí. No tuvimos ni graduación. No tuvimos ni graduación, si es cierto. Entonces, ya este año me fui a México. Qué curioso, que yo me había propuesto en febrero me voy a ir a México. Y en diciembre, inicios de diciembre, finales de noviembre del dos mil veinte, me hablan para una propuesta de un personaje para una película que se iba a filmar en febrero. Ok. Y yo me había propuesto de que en febrero me voy, me voy. Entonces, queda como que coincidió, pues, porque aparte... ¿Cuándo terminamos? No, 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 no. Ok, salimos de la escuela. Sí. Y está la pandemia, yo no me voy a México, pero yo ya estaba pensando de que, ah, pues, en febrero del año que entra, me voy. Sí, porque igual allá no había chamba, todo estaba muy tranquilo. ¿Está muy parado? Sí. Y la pandemia, pues, estaba bien fuerte. Todo lo que ha... Este, entonces, te digo, yo pensé, me voy a ir en febrero y da la casualidad de que me hablan para un proyecto en febrero. Entonces, yo de que, no, pues, ya tengo la excusa perfecta, porque también de repente ahí en mi casa mi hermana me decía, y si te vas hasta que tengas algo seguro. Y si esto, yo de que, no, pues, no me voy a... O sea, si me estoy esperando a lo seguro para irme, no la voy a hacer. ¿Pero el Yamana algo seguro, un trabajo adicional? Seguro de un proyecto, más que nada. ¿Ese era un casting que ibas a ir a hacer? No, no, no. Ah, yo no lo tenía, ni tu hermana, todavía no te avisaban a ti que ibas a tener esa película. Este, me avisaron por finales de noviembre. Ok. Que ya, o diciembre, no sé, que ya iba a estar. Pero yo desde meses antes, ya había dicho que en febrero... Ya le habías dicho que te querías ir. Ajá, ah, exacto, sí. Y ella me decía, no, que hasta que tengas algo seguro, un trabajo allá. Y yo le decía, no, pues, es que tengo que ir a picar piedra allá, pues. Porque de por sí hay muchos amigos conocidos y otros artistas que van para allá y no consiguen trabajo. Estando allá, es más difícil decirle a una producción, oye, estoy en Hermosillo, pero estoy haciendo casting. Y la gente es como que, no, pues, yo necesito gente de aquí porque yo no te voy a pagar los viáticos, no te voy a pagar... Ay, le pegué al micro. No, está bien. Eh, yo no te voy a pagar X o Y. Entonces, eh, sí está un poco complicado eso. Llego allá y, pues, muy contento porque se me dio esa posibilidad de grabar para un proyecto allá en Amazon. Este, Peligro en tu Mirada, se llama. Que tengo unas participaciones al principio. Sí. Pero, pues, ya tengo mi primer participación en algo de Amazon y en Ciudad de México. Y ya de ahí me agarré y fui sacando otras chambitas. Sí, vas agarrando currículum. Fíjate que yo también, que ya estudiaba administración, cuando entré a la Vizca y no tenía por el tema del sabatino. Y así de contabilidad. Oye, pero en el tema de las películas, güey, ¿ese casting te cae por trabajos anteriores o por, es como buscar trabajo, mandas por decir algo, un currículum con un fragmento de actuación? O, 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 ¿cómo consigues esos, esos, esos papeles, por ejemplo? Eh, yo tengo un currículum tal cual. Tienes un, un book de fotos como actor. Eh, tienes algo que se llama Demo Reel. Un Demo Reel. Ok. Es un video tuyo, eh, de aproximadamente un minuto, un minuto y medio, donde vienen fragmentos de diferentes actuaciones. Entonces, yo eso lo mando a diferentes producciones. Sí. Lo estoy mande y mande. Eh, una producción me contesta. Queremos que hagas casting. Eh, eh. Ingresa una nueva modalidad, digamos, o una modalidad que ya existía para hacer casting, pero no se usaba, que es el self tape, que es grabarte tú desde tu casa, a ti mismo. Entonces, tú compras tus propias luces, tu ar o lo que quieras, y te pones a grabarte. Yo hago ese casting, se los mando virtualmente, y ya a las semanas ellos me dicen de que no, pues, te queremos a ti para, para este papel. Incluso estando allá en Ciudad de México, todavía la mayoría de los castings siguen siendo virtual. Ok. De esa forma que me hice. Ajá. Entonces, yo pensaba, no, pues, me regreso Hermosillo y los hago virtuales. Pero, no, de igual forma tienes que estar ahí, porque hay veces que te dicen, ¿sabes qué? Pasaste al siguiente filtro. Con los llamados. Sí, pero te queremos a ver mañana, o en tal día, o tal fecha, pero muy próximas, o sea, ya todo es muy, muy rápido. Y ponle que encuentre los boletos, pero, pues, bien caros, porque es el de inmediato. Sí, entonces dije, no, me quedo aquí estable, y luego aparte nos faltan las producciones que, ¿saben qué? Se nos cayó tal actor, o se enfermó, necesitamos otro. Ah, acá está Pablo, mira, ¿te sirve? Sí, se lo muestran, no sé, los directores de casting. Aquí está su currículum, sus fotos, su demo reel, que es el video que te comentaba ahorita. Dime si te sirve o no. Entonces, hay muchas cosas que son bomberazo, le llaman ahí, que son de un día para otro. Ok. Pasa mucho. ¿Y cómo empiezas en el tema de la actuación, güey? Sí, vi unos videos que tenías de comerciales, donde sales bien niño, güey, de la leche de jacket, de los de béisbol. Sí, hay varias marcas. Entonces, de varios videos que tienes, ¿cómo empezaste a meterte con el tema de actuar como tal? Ok, fíjate que Morrito, yo sí me lo imaginaba como que, ah, algún día voy a actuar. Ok. Morrito, te digo, a los 7, 8 años, no sé si más chico también me lo imaginaba. Exactamente cuando cumplo 10 años, mi hermana me dice, hay un casting. O sea, a los 2 días de mi cumpleaños, por ahí. Hay un casting, este, yo creo que sí la puedes hacer tú, ella me dice así. Pero tú no habías hecho ningún papel. No había hecho nada. En la escuela, a lo mejor. No, fíjate. Bueno, en la escuela, las pastorelas, no eso, pero más los bailables. Yo nunca de actuar de Jesús o de José o nada de eso. Ni el árbol, ni el pasto, nada. Ni el árbol. Me dice que vaya porque mi hermana, de Morrita, ella quiso ser actriz, pero como que nunca se animó. O no sé. Pero tu hermana no está en el giro de... No, no, mi hermana es odontóloga. Ah, ok. ¿Se veía reflejado en ti, por ejemplo? Yo creo, sí. Y el casting era para la televisora aquí, Hermosillo, Telemax. Ok. Iban a hacer una serie, quedo en la serie, hicieron un casting, hubo mucho ruido cuando se hizo ese casting. Estuvimos ensayo y ensayo y ensayo, ensayo y ensayo. Ya estábamos a punto de grabar. Pasan problemas ajenos a todos los niños actores. Y nosotros nos quedamos como que qué rollo, porque ya ensayamos un chorro de tiempo. Los papás, pues, sacados de onda. Al final la televisora, por las razones que tenga, no lo grabó. Y ahí sigo en contacto con ellos. Ya después pasé a hacer comerciales. Ahí mismo en Termas. Con otras empresas. Ok. Pero sí he tenido también entrevistas con gente de ahí. O ha hecho algunas colaboraciones en el pasado. Que pues les mando un saludo a todos los que me han apoyado de esa televisora. De hecho, vi también unas entrevistas, no sé si eran tipos dinámicas, con roperos que tenías. Ah, sí. Con CK, con JREMX, con Alemán. Sí, amor. ¿Cómo fue esos contactos? ¿Es parte de lo que me estás platicando de trabajar ahí directamente con Telemax o ya fue? Nada que ver. Nada que ver. Pero es diferente. Realmente, yo voy a un concierto de CKAN cuando tenía, no me acuerdo cuánto, no sé si 15, 16. Ok. Pero a ese concierto, nadie me siguió la cura, la broma de ir. Porque no les gustaba el rap a mis compas, pues. Y luego decían que uno sí iba a ir, por ejemplo, pero que su mamá dijo, no, que ese evento de cholos, que no sé qué. De hecho, se me hacía la atención que te acaban de entrar, ¿no? Porque, pues, hace, ¿qué fue? ¿Siete años? Sí, pero siempre ha habido como que acceso a menores y menores en esos eventos. Hay veces que sí había, que al final se combinaba todo, ¿no? Pero, este, pero sí, hay unos que tienen la división tal cual. Entonces, yo voy al evento de CKAN y al final termino grabando un video con CKAN, logro muchas cosas. Y yo me di cuenta todo lo que pude hacer yendo solo a un concierto. Porque si hubiera ido con compas, yo hubiera sido como que, oiga, vamos a hacer esto para conseguir un video acá. Me hubieran dicho como que, güey, tranquilo, como que, no, güey, está imposible, te van a rebañar los chotas, los policías. Pero no era un meet and greet como tal, tú te fuiste metiendo. ¿Se te ocurrió? ¿Te prendió el foco? ¿Viste la oportunidad? Sí, 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 ajá. Me fui metiendo y terminé entrevistándolo. No, mentira, ahí nomás le grabé video en ese concierto. Ya más adelante, yo digo, órale, o sea, que si hay forma de colarse a los meet and greet, si hay maña, si hay de todo, pues. Y sin pagar dinero, o sea, como colarte, como que no se den cuenta. Pero si te metes en flota, y si te metes tú solito, ajá. Y no sé, o sea, nunca me dio miedo como que me fueran a golpear, a empujar nada. Después de ahí pasó a otros eventos de alemán, este, raperos locales. En diferentes conciertos. Ajá. Seguías haciendo lo mismo. Sí, pero hubo un momento en donde dije, yo ya grababa videos, y un encargado, o sea, los encargados de los eventos ya me conocían a mí. Ok. Y ya también me habían torcido que yo me metía y todo ese es madre. ¿Esos videos los subías a plataformas o...? Sí, a YouTube y a Facebook. Tengo los videos, pero los tengo ahorita, están a privado, creo que es. A privado, ajá. Sí, no me acuerdo por qué los dejé privados. Este, el asunto es que después lo que yo le empiezo a decir a la gente de ahí, ¿sabes qué? Yo te grabo un video, pero déjame pasar, yo no les pedía dinero. Sí. O sea, déjame pasar, conocer al artista, le saco una entrevista, este, y nos ponemos de acuerdo ahí, y te paso el video, si te sirve de publicidad, pues qué chingón. Y sí, empecé así, por ejemplo, en la Universidad C1, hubo un concierto de Jera MX, este, que hablé ahí con los encargados, y me dijeron, Simón, pásale y graba, entrevisté a Jera, que todavía se llamaba Jera MXM de la Mexamafia. Ok. Ya se separó y ahorita nomás es MX. Y fue por chamba eso, o sea, fue como una chamba, pero yo ni siquiera cobraba, o sea, yo lo que quería... Y era tú solo. Ajá, era yo solo, con mi celular, y a veces con un tripié, yo ni llevaba camarógrafo ni nada. Por ejemplo, ese de Jera, también estuvo Team Revolver, que es uno que a veces le hace segunda, pero ahorita ya trae sus discos, el vato. Me subí hasta el escenario, y los grabé, y cuando llegué a la raza, ¿dónde está tu cámara? ¿dónde está tú? Yo con un celular. Lo que sí... ¿No sabías que ya se era igual 15, 16 años? No, sí tenía 17 ya, creo. Ok. Bueno, ah, qué diferencia, ¿no? Bueno, siempre ya. Y le puse un lente al celular, eso sí me lo prestaron, me acuerdo. Este... Creo que fue el novio de mi hermana, sí, él tenía como un lente especial para el celular, y se lo pedí, una cosita que se ponía en frente. Es todo lo que uso. Y como que, el organizador no me dijo nada, pero sí como que la gente de staff para el evento, sí estaba como que, este vato. Viene sin nada, ¿eh? Ajá. Pero el equipo de Jera, y los que estaban con él, o sea, una cosa es el evento de staff del lugar, y otros los que vienen con el artista. Nunca me dijeron nada. Y hasta me sacaron plática y todo el rollo, como que se les hizo normal, pues. Oye, en orgánico. Ajá. Y los demás, de que, ¿cómo vas a entrevistar a Jera? ¿Cómo? Lo que sí creo que hubiera estado padre, micros. Ok. Porque cuando lo entrevisté a él, estaban los que le abrían el evento. Entonces, escuchaba, y aparte había fans de él ahí al lado, entonces de repente se perdió un poco el audio, pero yo estaba feliz, pues me valía, la neta. Y no estaba cobrando, este, pero, pero estaba conociendo al artista, ya teniendo relación con todos ellos. O sea, no te puedo decir, uy, son mis compas, y la choco, la saludo. Más que nada, la gente del, del local, de raperos locales, sí los conozco, y hace que me los topo, y todo chingón. Por ejemplo, hace poquito a Tim Revolver, que es el que traía a Jera de segunda voz, lo vi en un evento allá en Ciudad de México. Que Revolver es el pelo chino, ¿no? Sí, un pelo larguito acá. Un pelo chino. Simón. Este, y le dije, oye, yo te, yo te, estuve en el meet and greet de este evento, los entrevisté. Y sí se acordó del evento, y se acordó de, ah, pasó esto en ese evento. Verdad, sí, me acuerdo por tal, y no sé qué. Y de que sí, pues ahí estuve en el grabando. ¿Y no seguiste con ese, con ese hilo, de seguir con las, con las entrevistas como tal, con raperos? No, este, ya me acordé, por eso lo frené, porque dije, voy a seguirlo hasta que sea constante. Como que hubo un tiempo que se apagó la escena, y ya nada más dos años seguidos, trajeron, creo que lo único que fue, siguió viniendo alemán. Lo demás era local, grabé también, eh, artistas callejeros. O sea, tanto malabaristas como raperos callejeros, como gente que hace breakdance. De hecho, me da mucho gusto, por ejemplo, el robo, anda en Ciudad de México, es un bailarín de acá, de Hermosillo. Se salió de su casa de morrito porque él quería bailar. Y hasta donde tengo yo entendido, él vivía bien y todo, decente, pues. Y se salió porque su sueño era otro, y de repente estaban los semáforos bailando el vato. Total que fueron los Spotify Awards en 2019, a finales del año, y el vato bailando, creo que para, no me acuerdo cómo se llama el grupo, pero un grupo de reggaetón. Sí. Entonces el vato ya le baila para videos musicales, baila en videos de marcas de galletas, bailan muchas cosas, pues. O sea, ya se presentó en el Auditorio Nacional ese güey, bailando. ¿Y qué tanto crees que, por ejemplo, sobre todo en el mundo de la creatividad o de ser artistas como tal, qué tanto influye si irte a Ciudad de México? Pues, o sea, porque aquí en Hermosillo estás más lejos de todo, allá está pasando todas las cosas, y es otro ritmo totalmente diferente. ¿O tú crees que alguien que esté aquí, y lo ves con la misma gente de Televisa, por ejemplo, Canal 12, güey, es bien raro que alguien brinque ya a Televisa México, pues, por así decirlo. ¿Tú crees que alguien quedándose aquí todavía pueda llegar a brincar, o la neta sí tienes que irte? No, sí, sí puedes brincar. Entonces, de que puedes, puedes, y hay gente que hace contenido aquí, este, incluso por redes, ya no solo están las televisoras. Por ejemplo, la morra ahorita que está muy famosa, creo que no es Hermosillense, pero hace, pero vive aquí. Es la Kimi, Kim Estrada, que es la que sale en los TikToks de, oigan, mi novio me dijo no sé qué, ay, tontito. ¿Sabes cuál? Sí la has torcido. Ella vive aquí en Hermosillo, pero creo que es de otro estado. Digo, ella le pegó por TikTok, ¿no? Sin embargo, creo que también pueden salir muchos, Charles Sands, inició aquí. Digo, ya vive en otra parte, pero para despegar, despegó aquí, y le ha ido bien. Hay bastantes artistas que le han hecho aquí. Sin embargo, yo creo que irte a Ciudad de México sí es como una herramienta más viable. Y hay gente que también dice de que no, que, por ejemplo, yo cuando decidí irme, varios amigos artistas, me comentaron de que, oye, tantas cosas chilas que puedes hacer acá en Sonora, y estabas yéndote para allá, este, como que quédese abajo, no te vayas. Y yo estaba como que, aguanta, es que yo, siento yo que si hago algo allá, allá que está todo, que puedo llegar más fácil a los medios. Que allá acabo de grabar para dos programas diferentes, para dos series diferentes, para una película. Estuve haciendo teatro. ¿Y qué estás haciendo el de las brocas de Salem? Ajá, en teatro. Que, que, eso al final, esa sí se canceló al final. Ok. ¿Por tema de pandemia? ¿Eh? ¿O? Sí, por, no, por muchas cosas que prohibieron de que, ah, siempre sí se puede el teatro, siempre no, siempre está la foro. Eh, pero hice muchas cosas que yo digo, no aguanten, es que yo creo que si hago cosas allá y me la rifo, más bien puedo traer proyectos de allá para acá, que a mí sí me gustaría eso. Ok. Eh, y puedes hacer crecer la, la escena o el ambiente de aquí, de muchas formas, trayendo cosas de allá, o ideas de allá. Por ejemplo, aquí, ya nada más estaba haciendo uno o dos comerciales por año, y en el teatro, desgraciadamente, aquí en Sonora, casi siempre el público, somos los mismos que estudiamos teatro, que hacemos teatro. Ya nos conocemos la cara. Ok. O sea, la gente no va, no va muchas veces ni porque sea la familia, no le gusta a la gente de aquí, eso no lo consume casi. La gente que consume, eh, consume cuando vienen artistas de fuera, cuando vienen de renombre, y no porque sea teatro, vienen por ver al artista. Ok. Entonces, yo... Ni les interesa la obra como... Ajá, muchas veces, la neta. Es así, entonces yo veo lo que hice este año en Ciudad de México, que para muchos quizá hice mucho, que para otros dicen, ah, pudiste haber hecho más. Hay muchas cosas, ¿no?, pero yo creo que sí les aconsejaría a todos ir para allá a darse la vuelta, porque pueden crecer bastante, pueden lograr más rápido su sueño, y si quieren hacer algo aquí en Hermosillo, pueden, de cierta forma, apalancarse allá para crecer más rápido y traer cosas desde acá. Ok. Y el tema de la logística, ¿cómo te vas para allá? ¿Te fuiste con roomies? O sea, y te lo digo, por la gente a lo mejor que sí piensa en irse, pues, o sea, ¿cómo empezar a irte para allá? Por ejemplo, si sí consigues casting, obviamente sin meternos en tema de paga ni nada, pero por ejemplo, ¿cuántos comerciales o cuántos llamados sí tienes que tener para ser constante, o sea, para tener un ingreso a lo mejor constante que sí te dé para vivir? ¿O en la neta sí tienes que ir y complementar el pago con un trabajo extra en lo que vas empezando? Ok. Este, te voy a decir algo, que bueno que tocas el tema. Yo sí lo complementé. Ok. Tanto como que trabajé de mesero, como que vendí aguas de forma ambulante, es decir, yo compraba mis unidades de agua y las vendí literalmente así en la calle. Hay un problema en el sentido de que puedes tener muchos llamados, pero depende de qué producciones agarres, cómo te van a pagar. O hay otra que, por ejemplo, hay producciones que te pagan muy bien, o si vas a estar, no sé, los tres meses que se grabe una serie, pues te va a ir bien, vas a levantar una buena feria. ¿Te manejan un sueldo? Por ejemplo, si es por tres meses, ¿te dan un sueldo todo completo, todo hasta el final? Siempre es por llamados, o es lo más usual, de que, sabes que vas a estar grabando tres meses, pero esta semana solo grabas tres, y la otra cuatro. Te pagan los tres días, a la otra te pagan los cuatro días. Es así, es la manera más usual y la más correcta. Entonces, normalmente los comerciales, eso sí no lo sabe la gente, pagan mejor que muchas veces, que una película, o que un programa, porque si nomás fuiste a cuatro o cinco llamados en un programa, o en una película, quizá con un solo llamado de un comercial, termina sacando más dinero. Ok. Este. Entonces, a lo mejor complementar como el, lo líquido que sean los comerciales, porque es lo que más rápido puedas conseguir, y ya seguir buscando algo más duradero para largo plazo. Sí, que realmente todo, o sea, es raro el que dice, ah, yo me quiero dedicar a hacer puros comerciales. Es raro, porque todos lo que quieran es participar en películas, en series, en novelas, hacer teatro, otras cosas, porque pues el comercial lo grabaste de uno a tres días y va, va, y pues. Entonces, pero el comercial te da un dinero como que más de golpe, vamos a decirlo entre comillas, que los comerciales ahí pagan de dos a tres meses, normalmente. Ok, y sales en la mañana, por ejemplo, en el tema, vuelvo al tema de logística, ya me dices que es por llamados, que es por, 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 por mandar, por ejemplo, los, los demo reel, pero son publicaciones que hacen en páginas de internet, o realmente hay, por ejemplo, hay una sola calle que es de, de productora, por así decirlo, o sea, por ejemplo, no sé, estamos, estamos aquí en el, García Morales es de casas productora. Ok. Y ya te puedes ir y moverte más rápido, o realmente casi todos por internet. Bueno, pues mira, casi todos por internet, la neta, literalmente en Facebook hay grupos y tengo amigos que son actores, bueno, que no, no son actores que están, apenas se van a meter a cursos o que les gustaría entrarle y me dicen, oye, ¿dónde mando mi material? ¿dónde hago esto? Y yo les digo, ah, tal grupo de Facebook y se quedan como que, ah, ok. Y al tiempo hablo con ellos y les digo, ay, si mandaste algo, ¿viste algo? No, pues, ¿cómo me van a elegir por Facebook? O sea, se les hace ilógico que como una producción me va a hablar de ahí. Yo les digo, los grupos donde yo te dije, de verdad hay actores, hay directores de casting, hay productores, hay, hay, hay casas productoras. Entonces, se maneja mucho en Facebook, nada más que, si alguien publica casting, necesito tales perfiles que tengan tal habilidad, por ejemplo, no sé, puede ser que sepan nadar y andar en motocicleta. O sea, si no saben, ni lo manden, pues. Ok. Y aparte que tengan tales, eh, tales medidas, tal tipo de color de piel, tal tipo de pelo. Ya van depurando, pues. Sí. Ajá, exacto. Y muchas veces, si tú lo mandas y no das para nada el perfil o nada que ver, hay gente que sí te bloquea, pero no en el sentido que te bloqueen de Facebook. Ok. O sea, ellos tienen sus listas y de que, este güey no, porque no respeta las, las reglas. Es como si estuvieras spameando, ¿no? Por así decirlo, mandando los currículos. Sí, entonces ellos mismos en sus oficinas dicen, ah, este no me sirve porque me ha mandado y me manda para cosas que él no lo necesito. Ok. Entonces, tienes que fijarte que, que seas lo que ellos quieren o que mínimo tu perfil sea algo parecido, pues, mínimo. Sí. Ah, eso es una parte de las redes. Este, eh, hay tal cual casas, digo, oficinas, o bueno, también casas productoras, donde tú vas y dejas tu material, este, en Televisa, por ejemplo, se usa que ahí puedes ir a entregar tu material o puedes mandar correos, por ejemplo, ahora con la pandemia, que bueno, ok, agarró mucha fuerza lo de internet por la pandemia, porque no permiten que la gente esté visitando, tocando puertas, este, porque imagínate, van muchos actores a pedir oportunidades y gente que nunca ha actuado, que también quiere ver si pega el chicle, van a tocar y estar entrando a las oficinas y todo eso, pues, se va a llenar de pandemia. Concentrado, vendedores. Sí, nada. Entonces, mande. No, sí. Ah, por eso hay mucha, por internet ahorita, este, sin embargo, uno también va teniendo como que su lista de contactos, ¿no? De que, ah, agarré tal correo, conocí tal persona, conocí esto. Ok. Este, ya vas enviando, pero sí, la gente no sé por qué no lo cree, por Facebook se salen, salen castigos de Netflix, salen castigos de muchas cosas. ¿Cuál es, cuál, cuáles son las diferencias, o cuáles crees que son, en qué se diferencian, por ejemplo, grabar una serie, lo que has estado grabando, un comercial, o, o, aparte de los llamados, ya me decías que es más rápido, o un teatro, güey, pero en características como tal, ¿cuál es lo que más te gusta, o de cuáles diferencias encuentras, cómo, cómo, con cuál te acoplas más, de, de, de esos tres tipos, por ejemplo. Ok, a mí me gustan más ahorita las cámaras, creo que porque ya hice teatro vario tiempo aquí en Hermosillo. Ok. Y ahí hay más producciones audiovisuales, entonces, me gusta más eso, tal cual si es serie o película, ahorita me gustaría más grabar series, porque ya he hecho cine anteriormente. Ok. Entonces, me iría, me iría por ahí, eh, diferencias ya en el sentido actoral, pues, es de que el teatro, pues, pues, de cierta forma, pues, tú sabes que es más actuado, las expresiones son más grandes. Lo estás en vivo recibiendo un feedback del público. Sí, tienes que usar tu voz más, la tienes que trabajar más, en cine hay veces que tienes que hablar así. De hecho, ahorita que me dijiste, oye, ¿cómo módulo la voz y yo, no? Ah, sí, por lo del micrófono. Estás acostumbrado, pues, sí, no sé, ¿cómo? No, es que realmente no me había tocado, pues, el tema de las voces, pero sí, obviamente, pues, tienes más experiencia en los trabajos de voz. Sí. Entonces, ¿te gusta más el tema de las series? Por ejemplo, ahorita, ¿viene algo más cercano en series, en películas? Eh, pues, estoy por ahí en unas propuestas todavía, que ojalá se me den, que, pues, estas hasta, pues, hablo hasta que se den, ¿no? Claro. Estoy por ver, que, con el favor de Dios, espero que todo salga bien. Eh, acabo de, de trabajar en Un Día para Vivir, que voy a estar ahí en la segunda temporada, que eso es un programa que trae TV Azteca. Con TV Azteca también trae una nueva temporada de Lo que la gente cuenta, acabo de grabar con ellos. Eh, he grabado... ¿Hace años Lo que la gente cuenta? Sí, pero ya... Yo ya estaba viendo la entrevista de Just Top en Creativo y salió ahí, ahí empezó. ¿En lo que callamos las mujeres, en lo que la gente cuenta, en todos esos de... De un capítulo, pues, unitarios. Unitarios de, de, de TV Azteca. Sí. Ok, no, no sabía, pero sí, sí vi que el vato la entrevista. Cuando salió, yo creo que estaba allá afuera la pobre. Entonces, me dices que vienen más, más para, más en series que, que tres grabaciones. Y en el tema, güey, también vi que estabas haciendo stand-up, güey. Sí. Estabas haciendo comedia, me había tocado aquí, que me dijiste que estabas presentándote en, en un casino, era en el... Me presenté en un casino, aquí en Hermosillo, me presenté en bares. ¿Cómo empiezas con el tema del stand-up? ¿El teatro ahí mismo o...? No, no fue muy aparte. Pues yo ya lo había visto de que en internet, en YouTube, veía a los stand-uperos, pues, hacer su cotorreo y dije, ah, pues, me late ese, ese jale. Y empiezo a investigar, tal cual en redes, stand-up en Hermosillo. Y ya, y... ¿Te acuerdas que antes el London Pub, sí ubicas el London Pub? Sí, ahí por la Juárez. Ajá. Bueno, ahorita ya está en otra ubicación, pero hace dos, tres años estaba una calle diferente nomás. Sí. Ahí encuentro en, creo que en Facebook o no sé dónde, que había open mic, open mic, pues, micrófono abierto, ¿no? Que cada quien va y puede decir el chiste o contar lo que quiera. O sea, yo estaba temblando, me subí y sentía como las piernas se... Porque nunca había hecho esto y luego como que hacerse el gracioso y... Es como hablar con tus compas normal de cierta forma en el stand-up, pero te tengo que hacer reír a huevo. Ahora estoy obligado a hacerte reír. Aunque en el open mic, este, realmente, pues, la gente que va y consume esa comedia, ya sabe que ahí los comediantes es para probar comedia. Que te digo, hasta los comediantes grandes en Ciudad de México o en otras partes van a los opens y prueban su comedia, nada más que no permiten que la gente grabe. Porque si la escala es lo que van a estar usando en sus shows donde ya van a tener sus ganancias y todo eso. Sí. Sí, porque una cosa es que te derrís a ti y otra es... A la de más gente. Sí, porque... Y en esa primera vez, wey, llevas ya material preparado, improvisaste, mitimita, ¿cuánto tiempo te dan? Te dan cinco minutos, normalmente, en casi todos los open de todo el mundo. No, es una como que sos a... Los primeros han de haber hecho bien largos, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Y como van varios comediantes, es como que para que cales tantito. No me acuerdo de qué hablé en esa rutina. Este... Pero sí, son cinco minutos para que pruebes un pedacito. Y aparte, imagínate, se sube alguien que nunca lo ha hecho. Y a la gente no le da risa y le das quince minutos. Pues es como que ya, wey. No, wey, nada. Sí. Aguanta lo que saque un... Sí, aparte tú puedes escribir un chorro y decir, ah, tengo tanto. Y no es cierto, son dos, tres minutos. Ah, ok. Ya platicado, se te va de volar. Bien rápido, sí. Y luego puedes agarrar el timing también, ¿no? Para aguantar un poquito la risa, contar el tiempo. Sí, mon. De que, ah, a lo mejor no lo suelto corridito. A lo mejor por el nervio, pues me suelto recitando, ¿no? En vez de agarrar los tiempos. ¿Cuál es tu proceso, wey, para escribir los chistes? O sea, ¿cuál es tu metodología? ¿Empiezas con un push line normalmente? O sea, con el remate como tal. Uh-huh. ¿Y vas construyendo una historia o empiezas en blanco y quiero hablar de este cierto tema sin tener un remate como tal? Pero vamos a hablar de eso y vamos agarrándole forma al final. Depende del chiste. Si el chiste o la rutina ya empieza fuerte, no meto el punch line. O ya si tengo un punch line, si de repente se me ocurrió el punch line, es como que, ah, pues, Simón. Pero, por ejemplo, si voy a hablar de algo y que yo veo que va a tardar tantos segundos en pegar un chiste. Sí. Porque a veces, pues, tienes que hacerlo porque si no, no se entiende lo demás. O si empiezo con el puro chiste, no iba a tener como la coherencia. Entonces, lo que hago ahí es si meto el punch line cuando veo que se va a tardar en caer el primer chiste para sacar de onda al público. Y ya ahí empiezas y, pues, ya mínimo hiciste una mini conexión con el público y ya no es como que se voltean para otra parte. Yo me imagino que hay ciertos hacks también, ¿no? Para, o sea, que sabes que son de risita de, estas palabras a lo mejor no van parte de la rutina, pero es una risita para introducir, para romper el hielo. Sí, sí, sí. Sí, que no es una carcajada, pues. Que no es una carcajada, pero, ah, ya amenizamos. Simón. Sí, también, pues, a veces cabareteo, no siempre, depende de... Cabareteo es estar hablando con la gente, el que se paró al baño. ¡Ey! Ajá. Ah, ok. Sí, depende de cómo sienta el público, depende de lo que yo vaya pensando en el momento. Ya veo si lo aplico o no, porque si no tenías... Hay gente que sí lo hace, que se la pasa cabareteando. Eh, pero si en el momento no lo improvisaste y fue algo muy gracioso o fue algo que sí aplica, es como que qué rollo. Y yo, por ejemplo, no me meto casi con el público en el sentido de... Bueno, de hecho, no me meto nunca para ofenderlos ni nada de eso. Me meto más como que en cosas sanas o chistes que yo sé que no te van a afectar. Porque también, pues, he estado en varios tipos de bares y hay bares en los que hay show de stand-up, pero no todo el lugar fue a ver stand-up. O sea, hay gente que fue a tomar y coincidió que había show y hay gente que se pone a ver el show y hay gente que los que están arriba son muy graciosos y todos se ríen. Ellos están en su onda o no les gusta el stand-up o quizás su humor solo es humor blanco, muy blanco. Por ejemplo, ahí más que nada pasa con señores y señoras ya grandes que su humor solo es blanco, blanco, blanco. Y, pues, hay jóvenes más que nada que su humor a veces lo quieren de que más negro o más agresivo. ¿Y cómo lo manejas ahí esa parte de, por ejemplo, como dices tú, de que a lo mejor te tocó ser de los últimos o te tocó ser el primero y todavía la gente va llegando, todavía ni se acomoda bien? ¿Cómo vas agarrando ese timing de empezar a llamar la atención o es sufrirla porque la tienes que sufrir? A veces sí, es sufrirla porque la tienes que sufrir. Pues, hablo del lugar, hablo un poco del lugar. Si el lugar es de, por ejemplo, si es un restaurante y consumen, no sé, alitas o algo así, puedo jugar con algo de ahí. Por ejemplo, alguna vez estuve en un lugar donde como que una parte estaba llena y una parte nada más habían meseros. O sea, haz de cuenta que sí había como que la mitad del lugar estaba llena, pero literalmente se veía la división. Pues, como que, por alguna razón, todos se sentaron de un lado. Ok. Ya que habían meseros y yo, ah, qué fregón que, no me acuerdo cómo lo apliqué, pero qué fregón que se llenó esta parte y qué fregón, gracias a los meseros por venir, llenó los espacios. Y lo aplicas de una forma que tú sabes que la gente sí se ríe y, pues, ahí hasta se rearon los meseros, ¿no? Sí. Entonces, allá rompí el hielo de esa forma. Este, como te digo, a veces investigo qué es el lugar o qué, porque, pues, aplica de muchas formas o igual yo les pregunto antes de los shows, cuando no es un show tal cual, como te digo, que la gente no es de que va literal a ver comedia, que algunos van porque querían tomar nada más. Yo le pregunto, oye, ¿qué tipo de público sueles traer aquí? Al dueño del lugar. Ajá, o al encargado del evento. Vienen morros, vienen recién de 18, vienen señores de 60, y ahí me voy basando, pues, como para saber cómo voy a abrir y cómo les voy a llegar. Este, y, pues, bueno, en 2018 hice un poco de stand-up, unos meses aquí en Hermosillo. Hice un viaje a Ciudad de México ese año, probé stand-up allá en un lugar que se llama Woco, y otro se llama El Virjal, allá son muy famosos esos lugares, para probar tu material, para hacer tus open mic. Y me vio un amigo ahí, este, ya, nada más nos hicimos compas, y a los años, o sea, este año, yo vio que salen 5x8. Ah, pues, el Pimpollo, te mando un saludo, Pimpollo, así se llama, es un hombre artístico. Pimpollo. Pimpollo Show, se llama el vato. Ok. Él hace stand-up. Ajá, hace stand-up, y también hace sketches en internet. Lo vi que salió un 5x8 comedia. Le contesté su historia, qué chingón felicidades. Y el vato me dice, oye, qué rollo, ya no haces stand-up. No, pues, ahí tengo mi material, pero en él. Y ya, pues, si quieres, cálate a un evento, no sé qué. ¿Y es lo que ya tenías escrito tú anteriormente? Sí, pero también le cambié mucho. Después, al rato, ahí estuve con él en el teléfono, de que, oye, ¿sabes qué? Lo quiero acoplar, pero al modo de México. Ok. Y le dije dos, tres ideas, y él me fue diciendo, ah, pues, esto sí te puede pegar, y esto no. Como que me ayudó a depurar lo que no. Lo que no te iba jalando. ¿Y cuáles son tus referencias en el stand-up? ¿Qué es lo que más consume? ¿No consume ya tanto stand-up como tal? Sí, sí, consumo mucho. Pues, ahorita veo mucho, por ejemplo, Alex Fernández. Ok. Puedo ver varias veces los stand-up. El mejor comiente del mundo tiene, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí, sí, sí. Que hizo, ¿cómo se llama? La ciudad de los niños. La ciudad de los niños. Que hizo un show ahí, pues, me da mucha risa. Que habla de la música de acá, de hecho. De hecho, yo no sé cómo el vato puede hacer un podcast en monólogo. Está bien difícil, me imagino, estar aguantando. Reteniendo tanto tiempo, pero los hace una hora también, güey. Y estar con esa energía, güey. Sí. De poder levantar público. Entonces, me dices que consume a Alex Fernández, güey. Y los típicos. Sí, Richie Farrell. La juego. Franco también lo consumo. También, por ejemplo, a veces veo Kevin Hart. Algunos en inglés. Carlos Vallarta. El Capi. Fíjate, algo bien curioso. Ahorita muchos artistas, muchos, están haciendo stand-up. La gente que ya tiene carrera de otra cosa. Lolita Cortés. Si la ubicas, la de la academia. Hace stand-up ahorita. Se está yendo a los open mic. No sé. Bueno, yo no la he visto. Supongo que sí. Pero justo en el programa de mi amigo que tengo que me volvió a jalar en Ciudad de México. Que me dijo, güey. Súbete a un show que vamos a tener. En ese programa 5x8 Comedia. Que él ha salido. Ahí sale también Lolita. Es que también es como que... Es una tendencia también. Nos salió mucha gente. A raíz de Dios. Y volvemos al tema del internet. Yo creo que el internet es que todo el mundo se puede empezar a dar a conocer. Sin tener a lo mejor como un bar o donde probarse como tal. Pues ya puedes hacer un TikTok. Y a lo mejor hasta le metes risas de lata. ¿Sabes? Como te grabas en tu casa. Haces como que estás en un bar. Y le metes algunas risas de lata. Y si te pega, pues ya jalo. ¿Cómo es el tema de la escena aquí en Hermosillo? Para presentarte. Para ser stand-up. Para dar ciertos shows. ¿Cómo? Obviamente pues en comparación a Ciudad de México. Pues ahí hay muchos donde mostrarse. Aquí realmente me hablabas del pop. Aquí ya no hay. Del London Pop. Ah, sí. No cambió la plata. ¿De dónde estamos? Del London Pop. ¿Cómo ves ahorita? ¿Hay mucho donde presentarse? ¿O dónde la gente va aquí? Mira, yo ya tengo. Yo ya tengo. Dejé de hacerlo en 2018. Lo hice unos meses. Tengo amigos y conocidos que lo están haciendo. Sin embargo, yo ya no sé los lugares. Sé que se han mudado de lugares. No sé la razón. Pero sé que se han cambiado algunos bares. Ajá. Sin embargo, ya hay más de cinco comediantes que ya están de cajón aquí en Hermosillo. Que siempre todos los meses están teniendo tanto opens como shows. Ok. Y que ellos ya son los, como que los, que la gente que lo consume, ese tipo de comedia, va y los ve. Entonces, digamos que ya hay una comunidad, pues algo fuerte, para decir, nosotros somos como los representantes de aquí. Y que llegan comediantes de otras partes y ellos a veces abren los shows de ellos. O que llegan comediantes que quizá no son famosos, que no van a abrir shows. Pero que dicen, ah, pues yo hago en Durango, yo hago en Guanajuato, no sé. Y ellos mismos lo reciben, de que no, pues cala el material con nosotros. Y si te, si te estás quedando ya a vivir aquí, pues jálate con nosotros. O sea, los acoplan. Sí, pero ahorita los bares o los lugares, este, foros donde se estén presentando, no ubico los nombres tal cual. Ok, aquí en Hermosillo. Sí, igual pues vino un, un conocido que también, un invitado al podcast. El Bruno que también quiere hacer stand-up, me está diciendo. El Luca también me platicó que hay mucha gente que como que quiere iniciar en ese mundo. Simón. Del stand-up. Oye, güey, y hablando del tema, siguiendo con el tema internet y redes sociales, vi que tuviste una colaboración con Kawai. Kawai se dice, Kawai. Sí. Del TikTok, como tal, ¿cómo fue esa colaboración? Y también veo que... Bueno, es kway, kway, sí es cierto, es kway, no kawai. Es kway, no es kawai. Sí, pero yo también le decía kawai. Entonces, ¿qué tal vez le dice kawai, güey? Buenos días, aquí la chamba, me acaban de contratar para kawai. ¿Cómo? Nos llamamos de otra forma, niños. La pexi, la pexi. Ándale. Es como el negrito mismo y el nito, güey, siempre va a ser negrito. ¿Cómo fue esa colaboración, güey? ¿Te hablaron iguales? ¿Fue una...? Este, pues también fue algo que vi en Facebook, este, de que andaban solicitando gente. Videos para una aplicación. Y yo no sabía ahí qué aplicación, porque tú te imaginas para una aplicación, ah, videos para YouTube o para Facebook. Ok. Pero no, hay muchas aplicaciones que contratan actores que para los tutoriales de la aplicación o tales cosas de la aplicación. Entonces, yo ahí no conocía bien la aplicación. De repente me dicen que me quieren a mí y ya después me dicen cuál es la aplicación. O sea, no soltaron la información de golpe, pues. Ok. Y yo pues como que despacio, como una triste roya del prestigio acá. Y yo, ¿cuántos sartenes tengo que vender? Ya dime, güey, ya dime. Dime la neta, ya. No vas a pagar un sueldo. Dime para ir metiendo a mi mamá. Sí, él hablando. Este. Eso sí. ¿Cuántas veces le he pegado, loco? No, 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 no. Yo creo que lo voy a tener que cambiar porque si... Ya te ha pasado con otros invitados que hablando le meten un gol de chingazo acá. Eh... ¿Qué te estoy diciendo? Ah, que quiero hacer un paréntesis. Que a los que me hagan caso de buscar castings en Facebook, todo eso. Eh, sí chequen los castings y mandan información. Pero no vean de qué. Ah, un casting, lo voy a enviar. Yo lo que hago es me meto al Facebook de la persona, lo investigo. Eh, si él se promociona como director de casting o como alguien que ya ha hecho proyectos. Yo me meto a IMDB, que es una página donde todos los que hemos participado en cine y televisión estamos registrados. Entonces, ahí ves qué onda. ¿Qué te dan reseñas, por ejemplo, comentarios? Sí, y ahí vienen los nombres de los proyectos en los que han participado. También, pues yo ya tengo mucha gente de ahí agregada en Facebook. Entonces, yo veo de que, ah, tiene ateles agregados y estas personas sí son de confianza. O a ellos les pregunto como que, hey, qué onda. Pero porque hay mucho, ¿cuál es el lado oscuro de los castings? Te puedes ir a meter a un lugar donde, ah, no es lo que esperaba, te extorsionan. Hay gente donde le puedes enviar mensaje de que estoy interesado. Este, porque hay unos que, por ejemplo, a veces no dejan correo que dicen, mándenme en Messenger. Que también muchos profesionales lo hacen. Pero, por ejemplo, a la hora del Messenger, que nomás preguntas para ver qué onda. Sí. Te salen con que, ah, y es desnudo y es en tal lugar y vamos a grabar en un motel o algo así. Y los investigas y no son nada referente. ¿Qué digo? Ahora, no porque no tengan referencias de otras personas significa que va a ser algo malo. Porque también, o sea, ¿cómo vas a empezar? ¿Me explico? Pues vas a empezar de cero. Obviamente no tienes conocidos, no tienes gente. O estás buscando hacer tu proyecto independiente. Y hay unos independientes que son reales. No faltan como empezar a meter algo que no querías como tal. Sí, hay que tener mucho cuidado. Este, también, por ejemplo, he visto mucho que con las fotografías, luego las modelos denuncian así en redes sociales de que, no, que tal fotógrafo, este, me pidió fotos y pues a la hora de las fotos, porque es un güey que toma fotos de amorras desnudas o así, o que salen en lencería, pues se quiso pasar de lanza. O no, que me están citando en tal parte y que al caso que en esa parte, pues. Sí, no. Que no tiene nada que ver con la temática para empezar. Sí, porque si era un anuncio de Frozen, me dijeron que no llevaba ni suéter, ¿no? Ándale. Oye, güey. Y ya para ir cerrando un poco, güey. Por ejemplo, también, siguiendo con el tema de redes sociales y todo. No has querido ya, me dices que los videos que tienes viejo ya los tienes en privado. No has querido retomar el canal de YouTube, güey, vender un poquito más a los Reels, a TikTok. Sí, quiero. Este. Sí, quiero porque yo creo que todo tiene que ver, de cierta forma, tu imagen vende. Entonces, al vender tu imagen y si eres actor o algo así, pues le funcionas más a las marcas, le funcionas más para audiencia, creces. Este, que ahorita mi fuerte, tal cual, lo que yo quiero hacer es cine, televisión, actuación, stand-up, todo eso. Este, también estoy, pues acabo de subir un poquito de un pedazo nada más, un cachito que salvamos. De una amiga tomó un video de un stand-up. Sí. Sí, habíamos grabado bien, pero valió, el de todos los comediantes, valió más ese material ese día que grabamos. Sí, grabó todo junto en una cámara. Ajá, y al final. Y una amiga me pasó de que, güey, pues yo grabé este. Otros amigos también grabaron, pero grabaron, se movió un chorro. O se escuchaban los gritos, ándale. O se escuchaban los gritos de otras personas, o la carcajada de alguien aquí. Sí. Y ya no se podía escuchar lo demás. Entonces, sí, yo creo que es algo fundamental hacer. Y luego comienzas tú de tener los demo reels, como tantos son reels también, ya los vas a, los mismos que ya tienes, los vas subiendo a tus. Ah, pues sí. A tus redes, o los pedazos de los sketchers que vienen. Y ya, para cerrar como tal, güey, ¿cuál de eso ahorita, como ya me decías, güey, irte apoyando un poquito con las aguas, y en los llamados, ahorita tienes pensado volver a Ciudad de México? Sí. ¿Cuándo vuelves para allá a continuar con las... Posiblemente febrero, marzo. En febrero como tal, ahorita ya vas a descansar aquí en el hermosillo. Sí, este... ¿O sigue habiendo trabajo aquí en el hermosillo también? Casi no. Ok. La industria aquí está muy para abajo. Este año sí hubieron unas producciones de cortometrajes, creo que como tres o cuatro muy buenas. Siempre hay raza que quiera hacerlo, soy independiente. Este, y yo he participado, yo he producido cortometrajes y dirigido independientes. Pero ahorita sí hubieron unas que ya venían de que traían sus, pues sus camiones con cámaras, con equipo, con todo eso, entonces a mí me dio mucha emoción ver que otra vez en el hermosillo están habiendo producciones. Y cuando vuelva a México, eh, me voy a esperar ahorita enero porque ya tenía más de siete meses sin ver a mi familia. Ok. Entonces, me, ellos querían que me viniera a partir de diciembre, de principios, me dice mi mamá, mi papá, ah, pues ya vente porque son las fiestas. Y yo estaba que no, no, aguántenme porque diciembre es un mes donde hay mucho trabajo y más que nada en comerciales. Ok. Porque muchos piensan de que, ah, las empresas ya han de tener su comercial desde junio para diciembre. No, muchas lo hacen en el mismo diciembre y salen en el mismo diciembre. Ok. Las campañas, este, entonces, el trabajo se incrementa y como en Ciudad de México, gran parte de los actores y modelos, eh, vienen de otras partes, de Sudamérica, de Europa, se regresan a sus países. Este, y mucha gente en Ciudad de México. Y se queda vacantes. Exacto. Y en Ciudad de México muchos se regresan desde el inicio a sus estados o sus ciudades. Eh, o sea, muchos que son de aquí del país, pues también. Entonces, todos me decían, güey, aguántate, aguántate porque es más bueno. Enero es el peor mes para el actor. Si quieres disfrutar a tu familia, si quieres estar tranquilo, vete el veintialgo de diciembre que me fui al veinti... El veintidós llegué para acá. Sí. Yo me pude haber esperado hasta el veintitrés, pero es el cumpleaños de mi hermana, el veintidós. Entonces, llegué en su mero cumpleaños. Eh, y sí, enero todos, o sea, yo también hablé con la gente que trabaja tal cual en oficinas de producciones. O así, y me decían, como que enero es el más muerto. Y, qué loco, como dices, tú ya marcas por temporadas como tal. El, pues enero al final de cuentas en todos los negocios, güey, es como que... Sí, o sea... Es el bajón de enero. Pero, pues, vuelvas, vuelves a marcar el subir como tal. Pues, ya me dices, güey, vienen las grabaciones, güey, qué más podemos esperar, aparte de lo que me platicabas de Teva Azteca, algo más que quieras agregar, güey, que creo que se nos haya pasado. Eh, pues, peligro en tu mirada. Eh, la de Amazon ya salió en... en Estados Unidos y Puerto Rico. Ok. Este, salió allá... ¿Es a nivel latino? ¿Va a salir en toda Latinoamérica? ¿En Amazon? Este, pues, ya salió en Estados Unidos. Salió en Estados Unidos y Puerto Rico, pues, también es parte de Estados Unidos. Sí, porque es dependiente de ahí. Este, se supone que va a salir a nivel Amazon latino, pues. Ok. Eh, ahorita está asociada a... a... otra plataforma que se llama Pantalla, Pantalla con Y, que se consume... que es como programas latinos o películas latinas para... para Estados Unidos. Entonces, haz de cuenta que allá tú entras con tu cuenta de Amazon a la página de pantalla, pero justo esa pantalla solamente está en Estados Unidos y Puerto Rico. Y como ya se estrenó ahí, ahorita solo se puede ver ahí la película. Entonces, estamos esperando que ya salga como tal en Amazon, a ver qué pasa. O descargar y mover la VPN, ¿no? Hacemos. Cuevana, a ver. O no tienen fechas como tal para... No, no tienen fechas. Tengo... por ejemplo, yo no la he visto. Tengo un amigo que la vio hoy porque él viajó a Estados Unidos y tuvo acceso a verla. Y hay varios actores de ahí, este, que tienen más participación, no la han visto. Ok. ¿Como tal de qué se trata? Si nos puedes platicar o... Eh, sí. Eh... Es una película de una fotógrafa que, pues, empieza a fotografiar a gente que no debe. Ok. Se mete en temas que no debe, termina involucrada en cosas de la política. Ok. Este, digamos que ahora termina siendo una espía. O sea, de hecho, la protagonista, el personaje, espía. Vaya, que espía la espía. O sea, no se juega nunca con el nombre de la película, pero en el ser nosotros sí decíamos como que, ah, pía la espía. Pía la espía. Entonces, es una fotógrafa profesional y sin querer queriendo termina en malas garras y le dicen... Ah, pero no era espía del... al... al... No, no, no. Ella era una fotógrafa. Tomó una foto en un parque y pasó algo en el parque. Sí, ya hace cuenta. Entonces, una persona... Ella ve algo que no debe. Ahí así empieza todo y le dicen, ah, pues, ahora... Y aparte nos gustas como tomas fotos. Sí. Te vamos a empezar a que... Fotografías. Total, que termina, digamos, en la guerra de campañas, en la cacería de brujas, como le dicen. Sí. De políticos. Pues, está... Está curado. Y luego, ahorita está jalando mucho el tema del... De los espías, güey. Viene con... Sí. Con mucho el tema de política también, güey. Amazon, Netflix. Son... Tienen un chingo de series de... De... De políticas. Yo creo que te va a ir muy bien con eso, güey. Qué bueno que... Por favor de Dios. Que... Que estás haciéndolo, güey. Sí. ¿Algo más que quieras comentar? Pues, la otra de espías, este... Estoy esperando ya que me llegue el estreno de 007. Ok. Este... ¿Vas a hacer 007? No, pero la voy a ir a ver en primera fila. Mame. Mío, no, mame. Me vale un clip aquí. No, de hecho, creo que acaba de salir un... O va a salir... Acaba de salir una. Yo no puedo ser que no me haya ido, güey. Investigar. Regraemos todo, güey. Regraemos y empecemos de nuevo, güey. Sí, mon. No, lo hice a propósito, güey. Y tú, Pablo, ¿por qué rompes? ¿Por qué? Remate, güey. Así se mete el remate. Se mete un remate, güey. Si ya no sabes cómo acabar la entrevista, güey. El chiste, ya. Sí, yo no. No, este... Pues sigo haciendo castings para más cosas. Ok, güey. ¿Y cómo te podemos encontrar en redes sociales, güey? Este... A la gente que nos está escuchando, güey. En Facebook. En Twitter. Pues ya también TikTok ya me hice. Este... En Instagram. De hecho, ahí vi los pedazos de las comerciales también que... En Instagram y en... Yo vi el del estándar que subiste. Ah, sí, mon. Pablo Núñez MX. Como Núñez, pero sin la apóstrofe en la segunda N. Ok. Y a la gente, güey, que está esperando... Está empezando, güey. ¿Algún consejo que les quieras dar? Este, que se avienten. Así. O sea, la neta, la neta. Que se avienten. Justo ahorita vi una publicación que decía... Los camarógrafos... Perdón que me interrumpa. ¿En qué grupos son como tal, güey? O sea, no mencionamos los nombres de los grupos de Facebook que sigues tal cual. O... Este... Bueno, son muchos. Casting México es uno que son grupos libres, ¿eh? O sea, que no creas que me van a decir de que... Ah, ¿por qué dices el grupo? No, son de miles de lectores. Este... Casting México. Casting CDMX. Este... Castings Latino. Que, pues, ahí tienes... Tienen que especificar, ¿no? Es para Perú. Es para tal. Ok. Este... Y están abiertos al público. Si algunos están cerrados, pues, mandan solicitud y ahí los aceptan. Ya hay unos que también son de que... Ah, nada más esta comunidad. O nada más estos actores. Vamos a estar aquí. Ok. Ya es como que más segmentados. Sí. Pero así, esos tres nombres que les dije son... Son muy comunes. Y hay varios grupos que tienen ese nombre. Pero no sé, le cambian de repente que... Ah, pero este fue sin acento. O este es pegado. Ok. Pero el número de miembros también, ¿no? El que más miembros tengan que, pues, más... Más caldo probablemente también. Sí. Ajá. Nomás fijarse... Como les digo, en la persona que publica el casting... Investigarlo. La trataré de investigar. No envías a lo menso por enviar. Claro. Y me dijiste entonces... Te corté la inspiración, güey. Sí, machín. No es cierto. No es cierto. A la reza que está empezando, me dices de los camarógrafos que quieran hacer. Ah, mentira. Dije camarógrafo. Era una publicación que decía... Los cineastas aprenden en el rodaje. Ok. O sea, como por ejemplo, lo que tú y yo sabemos de contabilidad pública... Sí. Este, desde que entramos a la escuela, es que el contador aprende en el despacho. Que realmente en la escuela no aprendes nada, güey. O sea, ya es raro... Que ya nos consta. Que ya nos consta, güey. Y luego, sobre todo si estudias... Ah, suena tira. Si estudias en... Bueno, yo creo que aquí vamos a parar, güey. Muchas gracias por cargarle, güey. La neta, me la pasé muy bien la plática. Ajá. Pues, pues, entonces, gente, esto es todo por el día de hoy. Espero que esta plática les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. ¿Puedo mencionar algo? Adelante. Ojo, ojo, ojo. Yo mencioné hace rato lo de que... Tú me preguntaste cómo le haces para crear una película o en un proyecto. Y yo dije, enviar tu CD, tu demo reel, tus fotos. Pero es como cuando tú vas a una empresa y no tienes experiencia. Oye, pues, si no tengo CD, si no tengo demo reel, pues, ¿cómo le voy a hacer, verdad? Como arranco. Este, hay muchos que también dicen... Ah, pues, no tienes CD o demo reel, pero estudié en tal parte. Pon las obras o lo que hiciste en la escuela. Muchas veces es válido. Como un currículo ambitaico o tal, ¿no? Ajá. Aunque sea de estudiante, muchos sí lo aceptan. Este, tómate fotos. Fotos de rostro, fotos de medio cuerpo, fotos de cuerpo completo. Tómate de perfiles. Normalmente las que piden son las tres primeras que dije. Rostro, medio cuerpo, cuerpo completo. Y el demo reel no es tan recomendable, pero a veces si te lo piden, puedes hacerlo de forma casera, que tú te aprendas diálogos de diferentes escenas. Lo grabas. La interpretación, más que no. Ajá. O también puedes decir, ¿sabes qué? Ahorita no tengo demo reel, pero tengo este monólogo. Tengo un monólogo preparado y se lo envías. No le preguntes, ¿te puedo enviar un monólogo? No. Agarro. Pero tengo un monólogo y se lo pones, pues. ¿Por qué los...? Sí que lo vea. Te puede decir que no, pues dime. Ah, no, no. Que lo quiera. Agarro. Entonces ya preséntaselo, pues. Sí. En el correo. Este... Y esa es una forma para la gente que no tiene nada de experiencia, cómo llegar. Sí. Y aparte, como dices tú, güey, todos los consejos y todo el tema de arrancar te sirven, pues, como dices. A veces no mandan las cosas porque el miedo al... Me van a rechazar, güey. Ni siquiera vas a veces a las entrevistas del mismo trabajo, güey. Porque hay que decir que si me preguntan, ¿cómo hacer... No sé, güey, la contraria. ¿Cómo hacer una cuenta té, güey? No sé hacerla. No, pues ve y ahí a lo mejor les surge. A lo mejor te ven algo, una chispa que no estaban pidiendo como tal en la... Sí, aparte no pierdes nada. No pierdes nada en la publicación. Ya no tienes... No, el trabajo ahorita no lo tienes. Exactamente. Si andas buscando y si quieres vivir de eso, a final de cuentas, pues no hay nada más que lanzarte. Sí, mon. Pues bueno, güey. Entonces yo creo que con esto cerramos. Sí, ahora sí. Bueno, gente, nos vemos en la próxima.